bienvenido a todos amigos que tal al segundo capítulo de la astronauta vampira será un nuevo final estaremos hasta el nuevo isekai empezará vampira pared vampira cirujana vampira pirata vampira todos los demás vampira camarera empezarán a salir serios de todo tipo de vampiras haciendo cosas quién sabe por ahora vamos a ver el segundo capítulo a ver qué nos dispara esta 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 extraña historia en la que seguramente surge el amor entre especies y la vampira finalmente le chupe toda la sangre al prota bueno empezamos entre dos uno para adentro tienen que aguantar mucha fuerza g spoiler sí confío en que sí hola vampira más más elfo que vampira para mí por favor avisar del opening no más ustedes claro si nos ponemos a pensar entre todas las leyendas urbanas de los vampiros está el de que la luna les da poder por lo tanto si un vampiro va a la luna será súper poderoso pensar en eso amigos pensar en eso pensar en lo súper dotado que es paquejo vamos a tener cuidado que no se cuele el audio que ya me han metido un strike todo chulo gracias youtube porque hay una piña eso sería más piña de hecho de hecho no lo ha utilizado no la miras la continua la cosa a contaminar a ver lo poco que pueda saber de los vampiros es que tienen un buen físico vas a reventarte amigo o no va a chuparte la tula cuidado no lo ha utilizado ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Sí, bueno. Cosas que pasan. ¿Por qué me miráis así? 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 Comida espacial. No avanzaremos... Bueno, pero soy ahorita. ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué me miráis así? Ok. Buena pregunta. Está muy ocupada, déjala. Ajá. ¿Y fue todo el animal? ¿Por qué me miráis así? Vaya. Mira. Para eso sí tienen paladar, ¿eh? ¿Por qué me miráis así? Ok. Vampiros... Vampiros que sienten profundo asco hacia el ser humano. Básicamente que los ganadores escriben la historia. ¿Eh? Ah. Vale. No he entendido eso. Si alguien me lo explica... Creo que no va a ser buena para eso. Creo que no va a ser buena para eso. Ajá. Pfff. ¡Menudo idiota! ¡Pfff! ¡Pfff! Señor. Vicidirector, no parece usted que es idiota ni nada con esa puesta, ¿eh? Básicamente es una sauna, ¿no? Bueno. Poco a poco se irá abriendo. Se viene escena suculenta. Se viene escena suculenta. Por poco, pero está aguantando. Agua que me estoy derritiendo de verdad. Hace seis. No lo judges. No, no. No voy a necesitar. Sí. No voy a necesitar su heredad a la hechas y cuidado. No voy a necesitar la cama. No, no voy a necesitar la cama. Estaría bastante bien que usted muriera, señor. Qué cabrones. A ver, señor, si usted quiere matarla, dispárele. Dale, dale. Dale, pégale. Pégale. Eso no parece un rasguño, la verdad. ¿Qué crees? ¿Qué iba a hacer verde? Poco a poco nos vemos que las similitudes de humanos y vampiros son prácticamente todas. Menos las de resistir mejor o peor el calor y beber sangre o no. Sí, sí, su objetivo. Os está utilizando ella vosotros para ir a la luna. Sí, sí, su objetivo. Para soportar y no morirse en el lanzamiento. Eso era antes, ¿no? Pero eso nunca va a ocurrir nunca. Nunca. Solo en el año 2021. Claro, si tienes algún problema. te pones nervioso, te desmayas o cualquier historia en ese proceso. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, te lo han dicho desde el principio, es una cosa, es un sujeto de pruebas. No te encariñes. Está asustada. Normal. Solo me voy a orinar de la emoción. Solo me voy a orinar de la emoción. Si. Sí. 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 Se va a vengar de ti, amigo. Le tiemblan las piernas Ay, pero no te olvides del arnés No Menos mal, se ha rendido Le va a dar una gaseosa Carbonato Agua carbonada Es verdad, eso sí lo sienten Es el primer paso hacia la Coca-Cola No 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 Está tan claro Que estos dos se van a llevar bien O muy bien Perdón, así o sin querer Sí, definitivamente le tienen miedo a las alturas Por el respecto no voy a hacer una foto Es un momento traumante Es como un niño Un niño curioso con todas estas cosas ¿Verdad, no? Típica Sundere Sundere suave Sundere muy suave Poco a poco se irá diluyendo ¿Vale? Esto es una carrera espacial. Vaya, parece que tenemos un espía. Es el chaval, ¿no? El ayudante del vice. Este ending me gusta mucho. Como poco a poco pasa de mirar a un lado, vuelve a mirar, vuelve a mirar a un lado, y al final es ella la que se le queda mirando a él. Me gusta mucho. Básicamente es un spoiler de lo que va a ocurrir en el anime. Bueno, y esa armónica, amigos, esa armónica mola. Gracias. 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 Capítulo terminado. Gracias. Gracias. Ojalá también pase con este. Os lo dicho. Chao. Bacalao. Muchas gracias.